Música Buenas tardes, hoy es viernes día 11 de enero de este recién estrenado año 2019 y arrancamos aquí el informativo de la televisión comarcal del Jalón un espacio diario de información local y comarcal tanto de la comarca de Valdejalón como de la comarca Comunidad de Caratayud que arrancamos en el día de hoy hablándoles o contándoles mejor dicho que los residentes extranjeros ya pueden inscribirse para votar en Aragón El 26 de mayo se celebrarán en España elecciones municipales y al Parlamento Europeo cuya urbanización y gestión corresponde a la Administración General del Estado y en las que podrán participar los extranjeros procedentes de países de la Unión Europea incluido Reino Unido mientras no se consume previamente la separación de la Unión Europea en el proceso conocido como Brexit En los comicios municipales podrán participar además los ciudadanos de otros países democráticos residentes en España con los que hay acuerdos de reciprocidad para lo cual han de inscribirse en la oficina del censo electoral hasta el día 15 de enero Estos países son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, también Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega junto con Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago En cambio, para poder votar en las elecciones autonómicas que se celebran el mismo día dependientes de cada comunidad autónoma en su ámbito territorial es requisito imprescindible tener la nacionalidad española Para la inclusión de los extranjeros de la Unión Europea en el censo electoral vigente de las elecciones se requiere la inscripción previa en el padrón municipal de su lugar de residencia en España y también haber manifestado su voluntad de ejercer su derecho de sufragio en España Las declaraciones formales de esta voluntad podrán realizarse por internet, por correo postal o incluso personalmente en el ayuntamiento de su residencia Para que tengan efecto en el censo electoral vigente de las elecciones municipales y al Parlamento del 26 de mayo las inscripciones de los ciudadanos europeos residentes en España en los padrones municipales y las declaraciones formales deberán realizarse antes del día 30 de enero inclusive Quienes se inscribieron para las elecciones municipales del año 2015 y quieran volver a participar en las próximas del año 2019 han de inscribirse otra vez ya que el censo para este colectivo se renueva en cada elección Al igual que los ciudadanos de la Unión Europea las solicitudes de inscripción de los extranjeros procedentes de otros países con acuerdos de reciprocidad con España se podrán realizar por internet, correo postal o incluso como les decimos personalmente en el ayuntamiento de su lugar de residencia Y la ministra de Defensa Margarita Robles junto con el presidente del gobierno de Aragón Javier Lambán estuvieron el pasado miércoles en Calatayud firmando distintos acuerdos de colaboración en la Academia de Logística Militar La ministra de Defensa Margarita Robles firmó el pasado miércoles cuatro convenios tres con el gobierno de Aragón y otro con el Ministerio de Trabajo por los que se invertirán 2,3 millones de euros en materia de formación y orientación laboral en los centros militares de nuestra comunidad Gracias al primero de ellos dotado con cerca de 1,5 millones de euros para el periodo 2019-2022 el gobierno de Aragón con su profesorado dará apoyo a la Academia de Logística del Ejército de Tierra de Calatayud Con esta aportación del Ministerio al Departamento de Educación Aragonés se contratarán 40 profesores para impartir los 7 títulos a los que el centro militar está autorizado Administración de sistemas informáticos en red, mantenimiento electrónico mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos, sistemas electrónicos y automatizados mecatrónica industrial, mantenimiento aeromecánico y también automoción En segundo lugar Robles y el presidente Javier Lambán también suscribieron otro convenio para el reconocimiento de competencias adquiridas por la experiencia laboral de militares con una relación de servicios de carácter temporal y el Ministerio de Defensa Dotado con 98.512 euros está dirigido a 200 candidatos de la Unidad Militar de Emergencias y abarcará las materias de operación de vigilancia y extinción de incendios forestales junto con el apoyo a contingentes en el medio natural y rural extinción de incendios y salvamento, transporte sanitario o atención sanitaria a víctimas y socorrismo en instalaciones acuáticas y espacios naturales Por otro lado el Ministerio y el Gobierno de Aragón también reeditaron hasta noviembre del año 2020 otro convenio para el desarrollo conjunto de acciones formativas y de incorporación laboral a través del Instituto Aragonés de Empleo En virtud de este convenio Defensa aportará 200.000 euros al INAEM para apoyar a estas personas que abandonen la vida militar y se incorporan a la vida civil por medio de tutorías personalizadas y talleres grupales para diseñar itinerarios formativos y de orientación Es la novena vez que el Gobierno Central y el Aragonés suscriben este convenio del que se beneficiaron 1.011 militares el año pasado Por último, el convenio anual con el Servicio Público de Empleo Estatal, sepe del Ministerio de Trabajo está dotado con 6 millones de euros, de los que 563.000 euros corresponden a Aragón todos ellos para formación en el empleo para militares con compromiso temporal con las Fuerzas Armadas Y la Confederación Hidrográfica del Ebro adjudica el mantenimiento de la base de datos y también de las aplicaciones informáticas de la calidad del agua La Confederación Hidrográfica del Ebro ha adjudicado el servicio para el mantenimiento de la base de datos y de las aplicaciones informáticas de calidad de aguas a la empresa Adasa Sistemas Un presupuesto de 323.802 euros es lo que se ha estimado y también un plazo de 36 meses Los trabajos a desarrollar incluyen el mantenimiento ordinario del sistema informático del laboratorio de la Confederación de la calidad de aguas y de control de vertidos y también el diseño e implantación de mejoras en respuesta a los cambios técnicos y a las modificaciones de las aplicaciones actuales o el desarrollo de otras nuevas Su objetivo es optimizar los procesos de búsqueda, consulta y distribución de datos reducir los tiempos de elaboración y acceso a la información dotando a los usuarios de herramientas sencillas y manejables y la compatibilidad con otras aplicaciones informáticas de la Confederación Y ayer jueves en Diputación Provincial de Zaragoza se presentó la nueva señalítica de la judería de la Almunia de Doña Godina La Diputación Provincial de Zaragoza presentó ayer jueves la nueva señalítica de la judería de la Almunia de Doña Godina En la rueda de prensa intervinieron el diputado delegado de Turismo de Diputación Provincial de Zaragoza, Vicente Fuster la alcaldesa de la Almunia, Marta Gracia el concejal de Turismo, José Manuel Latorre y también el historiador, Julián Millán Como les decimos fue ayer jueves a las 11 de la mañana en la sala de prensa de Diputación Provincial de Zaragoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!